Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Jimena y hoy estamos en Adopt Me. En este vídeo os voy a enseñar los nuevos emotes. Bueno, no sé cómo se pronunciará, pero bueno. Que son como emoticonos que hace tu personaje. Que ha puesto este nuevo juego. Y no sé si es como una pequeña actualización, pero bueno, vamos a verlos. Y entonces, para ir a los emotes, tenemos que darle aquí a este muñequito, aquí como corriendo. Y entonces aquí tenemos Emotions, Activities, Dances y Actions. Ay, a mí lo que más me gusta son los Dance Lobos. ¿Bailes estos? A ver, a ver, vamos a ver este pack. Ah, no, espera, que esto es por ahí. A ver, Dance 2. ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Nunca este baile lo había visto en Roblox. ¡Qué chulo! La Voltereta. A ver, vamos a ver al tercer baile. Este, tercer... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Mirad! Parece que está bailando la Jota. O parece un conejito saltando. Ahora, Dance 1. ¡Oh, mira! ¡Qué guay! Nunca los había visto estos. ¡Joppa, este niño se me ha subido aquí! ¡No, vete! Que estoy bailando por la vida. A ver, ahora vamos a ver el último, Dante 4. Mirad. ¡Hala! ¿Cómo baila? Bueno, ya hemos visto los bailes. ¡Ahí para! ¡Para de bailar! Bueno, tengo... Ahora vamos a ver Activities. Ahí, venga. Activities. Fashion Post. ¡Hola! ¡Ah! Está poniendo posiciones. ¡Guau! Ahora, aquí, Jumping Gun. ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Así se puede bailar. Y si pones un suelo de discoteca... Pues puedes bailar súper chulo. Espera, yo creo que esperar... Que... Ahora... Espera. ¡Ay, no! A ver. Que ya sé. Vámonos a mi casa. De baile. De fiesta. Y entonces ahí bailamos. Así va a ser más chulo. Ah, por cierto. También os voy a enseñar... Esto. Que son regalos. Y como veis, han puesto uno nuevo legendario. Es una casita súper chula. Aquí, como veis, el conductor. Entonces vamos a intentar verla. Y mirad. Aquí tiene como una... A ver, que no sé si lo veis bien. Aquí tiene como una cama arriba. Una lintera. Y una mini cocina. Y un sofá. No sé si en el sofá se montarán personas. Pero no sé cómo van a caber aquí. Porque yo aquí no quepo. Bueno, es que soy mayor. No sé. Si soy pequeña. Esperad un segundo. Si soy pequeña. Eh, bebé. A lo mejor quepo. Ay, porque me he hecho pedacitos. ¿Por qué? A ver, espera. Oh, sí quepo. Qué guay. Esto es lo... Este es el icon más chulo. Ay, mirad. Aquí podemos dormir. Qué guay. Bueno, aquí pueden ir las personas. Aunque sea de pie. Esto es súper guay. Ay, vamos. Ahí está. Ay, me encanta, de verdad. Bueno, vámonos a... Ahí, ¿qué hago? A mi casa de fiesta. Bueno, que ya hemos visto eso. Y vamos a ver todas las posiciones. Esta... Ah, por cierto. Esto es un nuevo ciclomotor. Que han puesto en una... Como actualización también. Que eso se... Claro, se compra aquí en Toys. Bueno. Bueno. Vamos a irnos a bailar a mi casa. Porque yo sé lo que lo... Lo que voy a hacer en este vídeo Es enseñarles estos emoticones. No sé cómo se llaman. Oh, nuestra casa es aquí la más cerca. Ay, mira. La vamos a darle aquí. Cambiar... La casa. Ahora vámonos a casa de fiesta. Ya. Bueno, vamos a entrar. A bailar. Además tengo un escenario. Para bailar. Ay, mira. Ya no recuerdo esta casa. Ah, no. Y como veis aquí se puede bailar súper bien. Por aquí arriba tengo un escenario. Aquí. Mirad. Aquí bailamos. Esperad. Vamos a ponernos grandes. Porque si no... Bueno. Aunque no pueda ser más pequeños. Otra vez a hacer a distorsanos. Pero yo creo que voy a quitar esto. Porque si no, no se va a ver los movimientos estos. O si se ven. Eh, bueno. No sé. Vamos. A quitarlos. Ahora ya está. Mira. Ahora. Qué guay. Venga. Ah, sí. Ay, pero ponte bien. Eh, bueno. Da igual. No nos complicamos la vida. Ya nos ponemos en el escenario. Bueno. Aquí. Ahora. En motes. Y ahora sí que vamos a bailar bien. A ver cuál es el baile que más me gusta. A ver este. Tum, 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 tum. Ala. Este me gusta mucho. Ala. Qué guay. En el escenario. Qué música tiene. Es verdad. Ay, esta música no es adecuada. Ay, tenemos que cambiar. A ver. Eh, yo qué sé. Club Magic. A ver. No. No. Sí, ya está. No, no, no. No, no, no. Eh, bueno. Ahora. Eh, ya vimos todos los bailes. Ahora. Activities. Nos queda este por ver. Ah, mirad. Ala, da volteretas. Qué guay. Yo no sé hacer eso. Accións. A ver. Eh, sentarse. Ah, bueno. Estas son acciones. Normal y corrientes. Sentarse. Yo no sé. Bueno, vamos a ver las dos. A ver. Eh, Bao. Es. Gracias, señores. Eh, a ver ahora. Y solte. Hola. Como un militar. Ay, que me pierdo. Jope. A ver. ¿Y qué más hay? Clap. Aplaudir. Bien, 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 bien. Qué bien lo hacemos. ¿A que sí? Bueno. Eh, ahora. Eh, ya hemos visto todas. Ay, como no me sale emotes. Y bueno, vamos a poner este baile. Yo me sé. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y si es así, no olvidéis. Suscribiros a mi canal si no lo estás. Activar la campanita de notificaciones. Y darle un gran me gusta a este vídeo. Adiós a todos. Y mirad. Gracias. Adiós. Adiós.